Hola Hola manito Hola manito, estoy harto de que me toquen ver azúcar Pero vos Aguante Argentina gato Hola a todos y muy bienvenidos a otro video Es complicado porque estoy volviendo A grabar la intro, porque estoy volviendo a grabar La intro, porque perdió Argentina 3 a 0 Un pijazo, así que Estoy bajoneando galletitas Que bajone En esta ocasión les traigo otro video de Fortnite Y volví a hacer la intro porque este video Toca algunas cosas sobre el mundial Y no quiero a ningún boludo Comentando boludeces, acá abajo en los comentarios Este video es para entretener, fue grabado Hace una semana, así que es imposible Que apareciera algo Sobre el partido de hoy Así que nada, en este video En particular, el tóxico soy yo Yo quería buscar pica con estos Brazucas, pero se van a dar cuenta que hay buena onda De ambas partes, nada hay que mirar las cosas Con buena cara O tapándote la cara, ¿no? Así que nada, espero en serio que les guste Muchísimas gracias y hasta el próximo video Chao, chao Tratemos de ganar, boludo Así hace tu vieja, mano Haga la boca, mano Brasil ¿Qué, Brasil? ¿Qué, amigo? El Brasil, campeón del mundo Exa Vos sos un pelotudo, me parece Mano, 7, 7-1 La boca de mierda, bueno, cuadrado 7-1, mano 7-1 con Alemania, mano 7-1 contra Alemania, mano 7-1 contra Alemania, mano ¿A qué te pasa, abogato? ¿Querés pelear? A la Colombia ¿Colombia qué? ¿Qué pito tiene que ver Colombia acá, amigo? Bien, ah, entera, ¿verdad? Messi Messi, Messi, aguante Messi, mano Oh, te la fe, te apiutica, mano Tráeme la copa, Messi Tráeme la copa, Messi Tráeme la copa, Messi Tráeme la copa, Pulga Tráeme la copa Messi era masquerado Messi es un viadito Y vos sos un pelotudo Hola La idea era hablar, hola Yo los quiero mucho a ustedes Pelotito Pelotudito, me robaste el mierda Pelotito es peor que Maradona ¿Qué? Estás loco, amigo Son épocas diferentes, hermano Sí, sí, sí Pelotito es peor que Maradona Maradona, llegadona y po Boa, Maradona Boa, 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 caralho Boa, Maradona Maradona, caralho Llegadona y po Me quedé sin mal, amigo Soy un amiguito Hermano ¿Qué querés, hermano? No puedo hacer todo Magia no hago Hermanito ¿Qué, hermano? ¿Qué pasa, hermano? Agüero, ataca a Terresentina ¿Eh? Agüero Agüero, sí, agüero ¿Qué pasa con agüero? Dejalo en palpide Hay jugadores Hay jugadores, hermano Se come gordas Pero juega bien Agüero Ay, ¿quién es agüero? Mi nombre es Cosme Come gordas Holy shit ¿Qué flow que tiene Tebrazuca, amigo? No Holy moly Neymar, Juno Neymar Neymarcito Neymar, Juno Neymar Neymar, eh Neymar, Boa Juega bien Boa, Boa, muy bien Muy bien 6-7 Crescedor Roloto Muy bien Muy, muy bien No entiendo Qué me está diciendo Pero muy bien juega, mano Eso mismo Eso mismo, mano ¿Más querena Mejor que Agüero? Eh, Macherano Mejor que... Más huevo Macherano pone más huevo Que Agüero No, no, no Sí, Manito ¿Cómo que no? ¿Cómo que sí, Machero? Más que no le voy a jugar Yo no entiendo Si me está diciendo Macherano O Patricia No, no entiendo Espera, el fin No está a punto Eh, pará Gato de mierda ¿Qué te pasa? Si yo no barrié Vení, mano Vení Vamos, vamos Vamos acá, Manito Vení Ah, Manito Dos, dos, dos Dos, dos Se embala Doscientos doce Eso es una escopeta No tengo bala de escopeta, Mano ¿Escopeta? Escopeta es la doce La doce igual escopeta ¿Entendés, Mano? Listo, te diste Eco, école No tengo, no tengo munición Balas No tengo No tengo, Mano No tengo balas ¿Entendés? O te lo explico con manzana y pera, amigo Amigo ¿Qué pasa, amigo? Buleje, buleje ¿Eh? Bulejes Bulejes Yes Tu mamá no te quería de chico ¿Qué onda? No entiendo Las chicas, las chicas Uy, te juro que no entiendes Es chino básico, amigo Lo que me está hablando What this, bulejes Charmuta Que sos puta ¿Eh? ¿Ah? ¿Ah? Me encanta gemir con vos Nunca había gemido con nadie en Fortnite Mano, hay gente Mano, enfrente S.O. 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 240 S.O. 240 La cojita de tu madre La cojita de tu madre ¡On voy! Dale, vamos a darle Gato, muera, puto Nos pegué un tiro, Mano Nos pegué un tiro Dispara, yo flanqueo, Mano Dispara, yo flanqueo ¿Horri? Boa, Mano Caralo, Boa Rumo, botiquines Rumo Rumo Eso, Manito Botiquines Mano Yo hago lo que quiero ¿Me escuchaste, Gato? Si no, venía a buscarme y lo hablamos Cala boca, eh Que te di un botiquín, Gato Ustedes se afanaron todo, boludo ¿Todo botiquín, Gato? ¿Qué? Gracias, gracias, Mano Le afané todo al pibe Salud a todas las flías Ah, ahora sí, habla, eh Tenés micrófono cuando te robo las cosas Sí, saludo ¿Qué hice, carajo? Eh, pará, Mano Pará No disparé que gastaban al pibe, Mano Pará, pará Pará, Mano Te lo devuelvo, te lo devuelvo Vení, Mano, vení Paulinho, vení, Mano Vení, 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 vení ¿Qué? Ahí tenés, Mano Ahí tenés Así no llorás, boludo Ahí, dale, dale Agarrá la balita Agarrá la bala Atrás, atrás ¿Te gusta, Paulinho? ¿Te gusta, Paulinho? ¡Más cajón! ¿Qué? ¿Que sos un cajón? ¡Vamos, Mano Le escobo, Manito Vamos a deletear a People Buena tabela, Pacabu Deme ese lipito Eso Estaba pensando lo mismo Esa buena estrategia Te lo he volado, Manito Ayúdame 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 Ayúdame, Mano Ahora te va la mierda Y ahora no te la puedes bancar solo, boludo Qué Tóxica esa rama de hija Nos están disparando, eh Eso es Norte, Norte, N N Norte, N Perfecto Entendí Vamos, al fin Entiendo algo de la vida Son tremendos bots, amigo No saben construir Dejalo Agarrá el loot Y vámonos a la verga Vení No construyas ¿Para qué van a construir? Si son bots Esos pibes, amigo Y este Este es más bots Amigo, acá tenía un bot Nos iba a matar el bot este Esa es la diferencia entre tus bots y mis bots ¿Entendés, bot? ¡Ayúdame! Pará un segundo, Mano No puedo hacer todo de la puta madre Ay, Manito Ese bot de atrás nos iba a matar Y ustedes no hacen nada Se la rascan Bala de rifle Bala de rifle Toma, mano Toma, toma Bala de rifle, mano No, no, no De metralladora Ah, metralladora No, no Ah, sí, tengo, tengo Casi le digo que no tengo Come on, come on Pelé mejor que Maradona Pelé mejor que Maradona, amigo Cala boca, Manito Cala boca Ah, sí, sí, sí Usted no entiende nada Nada de fútbol, mano Usted no entiende nada de fútbol Cala que entiende el fútbol Fútbol Pelé mejor que Maradona Son tremendos alame, amigo ¿Y qué me importa Lo que estás diciendo? No te entiendo No te entiendes Que no te entiendo, mano No disparé al pedo, mano Si están lejos Ahí tiro, ahí tiro Estoy dudando De la inteligencia de ustedes Mano, te van a matar Ay, b*** Qué tóxico Espera, ahí, Manito Ese pibe tremendo bota, amigo Ah, ustedes son dos cagones Mano Yo me voy con los cagones Porque soy igual de cagón No, igual Dile Se quedó solo Te quedaste solo Rumo Te quedaste solo Porque esos son Tremendo cagón Mirá, se van Se van Se van Se van Vosé Vosé un cagón, mano No te falare Gente, gente, mano Atrás, mano Mano Eh, eh Eh, mano Mano Me voy Me voy a la verga Acá Acá no saben Que estoy viendo Dale, dale, dale Reencargá La p*** La p*** Madre La p*** Madre Boa, mano Boa, mano Ay, manito Boa, boa Caral Un saludo a toda la flia Cuidate Pero A todas las tías Que la delata De la fila de la p*** Brasil Pa-pa De la fila